Bienvenidos de nuevo a ANS News Video. Queridos amigos de Don Bosco y de la familia Salesiana, el mes de febrero estuvo marcado por dos importantes visitas del rector mayor a las regiones de Interamérica y del América Cono Sur. Pero también hubo muchas nuevas iniciativas y proyectos realizados. Repasémoslos pues, empezando por las actividades de cada región. África Madagascar Para esta edición partimos directamente de la región Salesiana de África Madagascar. Congo Visita extraordinaria a África Congo Congo La visita extraordinaria a la visitaduría María Auxiliadora del África Congo Congo comenzó el pasado 21 de febrero. La visita fue realizada en nombre del rector mayor por el consejero general para la región África Madagascar, Don Alphonse Oudu. La visita extraordinaria se abrió con una reunión en la sede de la visitaduría en Kinshasa, con el superior de la visitaduría de la ACC, el padre Manuel Jiménez y su consejo, y finalizará el próximo 15 de mayo. Se trata de la primera visita extraordinaria que se realiza a esta visitaduría creada apenas hace 5 años, el 8 de septiembre de 2017. El Don Bosco Tech África DBTA, organismo que coordina la formación profesional salesiana en el continente, está trabajando intensamente para favorecer estos servicios y fomentar el desarrollo de redes y asociaciones entre los centros de formación profesional con los negocios y las empresas locales. En este sentido, se organizó del 7 al 17 de febrero un curso de formación para 30 gestores de los servicios para el trabajo, durante el cual se examinaron y debatieron las mejores prácticas para el desarrollo de redes y asociaciones a largo plazo para los centros de educación técnico-profesional salesianos. Suráfrica. Proyectos juveniles del Instituto Salesiano. El Instituto Salesiano de Proyectos Juveniles de Ciudad del Cabo vivió un momento especial con la visita de la ministra de Desarrollo Social de Sudáfrica, Lindywe Zulu, del 8 al 11 de febrero. La organización benéfica lleva más de un siglo trabajando con jóvenes de entornos de riesgo y en la actualidad ofrece cuatro programas oficiales. La Escuela de Habilidades Aprende a Vivir, el programa de Mecatrónica Porsche, el programa de Formación Marítima Olas de Cambio y el programa de Preparación para el Empleo Juvenil para jóvenes que no estudian ni trabajan. América Cono Sur. Fue ciertamente un tiempo de gracia también para la región de América del Cono Sur, honrada este mes por la visita del rector mayor y en plena efervescencia por un gran número de iniciativas en curso. Brasil, ejercicios espirituales para inspectores y los consejos inspectoriales Los ejercicios espirituales para los inspectores y sus consejos inspectoriales en la región del Cono Sur de América fueron predicados por el rector mayor, el padre Ángel Fernández Artímen y tuvieron lugar del 14 al 18 de febrero en San Leopoldo, en el sur de Brasil. Este momento de convivencia espiritual y fraterna contó con la participación de 84 salesianos de 11 inspectorías las seis de Brasil, Manaos, Recife, Campo Grande, Belo Horizonte, Sao Paulo y Porto Alegre, las dos de Argentina, Norte y Sur y las de Uruguay, Paraguay y Chile. También estuvo presente el consejero regional, padre Gabriel Romero. El programa incluyó siete conferencias impartidas por el padre Ángel Fernández Artímen sobre el tema central, la identidad consagrada salesiana a la luz del capítulo general 28 y cuatro encuentros de diálogo entre el rector mayor y la asamblea sobre temas de animación y gobierno de la congregación. Argentina, creando esperanza, tejiendo vínculos. En Santiago del Estero hay muchos jóvenes necesitados que están redescubriendo la alegría de esperar un presente de dignidad y un futuro mejor. Esto es gracias al proyecto Merendero, un espacio gestionado por los salesianos junto con los jóvenes, donde cuatro días a la semana unos 100 chicos necesitados reciben una merienda y una oportunidad para estar juntos. Procedentes de entornos muy problemáticos, estos jóvenes pueden encontrar un bote salvavidas en el merendero que los lleva luego a conocer las demás iniciativas educativas, formativas y espirituales del oratorio salesiano. Al final, muchos de ellos dan un giro radical en sus vidas. Asia Oriental Oceanía De la región de Asia Oriental Oceanía llegan hermosos testimonios de jóvenes sin dejar de lado las citas institucionales. Veámoslos. Visita extraordinaria al norte de Filipinas La visita extraordinaria a la Inspectoría de Filipinas del Norte, FIMB, ha sido dirigida por el Padre Alfred Maravilla, consejero general para las misiones. Comenzó el 8 de febrero. Aunque es originario de Filipinas, el Padre Maravilla partió como misionero a Papúa, Nueva Guinea, hace más de 30 años. Por este motivo y para conocer mejor la organización y el Plan Pastoral Educativo Salesiano de la Inspectoría, en los primeros días de la visita, antes de ir a cada una de las casas, el visitador tuvo una reunión online con los directores y luego, una vez pasada la cuarentena del viaje, se reunió en presencia con todos los coordinadores de las comisiones inspectoriales y con el Consejo Inspectorial. Pakistán, autorización para la apertura de la causa de beatificación y canonización de Akash Bashir Akash Bashir, de 20 años y nacionalidad pakistaní, se sacrificó el 15 de marzo de 2015 para evitar que un terrorista suicida provocara una masacre en la iglesia de San Juan de Yuhabat, un barrio cristiano de Lahore, en Pakistán. Había estudiado en el Instituto Técnico Don Bosco de Lahore y se convirtió en voluntario para la seguridad. Vivió su fe a través del testimonio en su comunidad hasta el punto de dar su vida para salvar a las personas que se reunían dentro de la iglesia para la misa dominical. La comunidad cristiana del distrito de Yahubanat se alegró mucho con la noticia de la apertura de la causa del martirio de Akash Bashir, que nació en 1994 y murió en 2015. La fase diosesana de la causa de beatificación y canonización de Akash Bashir comienza oficialmente este 15 de marzo, en el séptimo aniversario de su muerte. Este joven ex alumno salesiano se convierte así en el primer pakistaní en camino hacia los altares y representa a todos los cristianos perseguidos en los países con minoría cristiana y a todos los jóvenes valientes y orgullosos de su fe. Los salesianos que trabajan en Pakistán se sienten bendecidos por formar parte de la vida y de la historia de este pueblo y por poder tocar con sus propias manos la santidad de un joven que ha absorbido el sistema educativo salesiano haciendo de lo ordinario de la vida algo extraordinario. Tailandia. Los jóvenes del MJS dialogan sobre el tema del aguinaldo del rector mayor. El 19 de febrero, la pastoral juvenil salesiana de Tailandia junto con miembros de la familia salesiana organizó un encuentro para jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano MJS a través de la plataforma digital Zoom. La reunión a la que asistieron más de 300 jóvenes se basó en el tema del aguinaldo 2022 hacer todo por amor, nada por la fuerza. El relator principal del día fue el padre Jarad Kibara, salesiano quien guió a los jóvenes en su comprensión de San Francisco de Sales y su carisma del cual surge el sistema educativo de Don Bosco. Felicitaciones a estos jóvenes por su entusiasmo. Formación profesional en Vietnam Las escuelas de formación profesional son una de las varias formas en que los jóvenes salesianos de Vietnam contribuyen al sistema asistencial de la comunidad. Aunque las escuelas del país son por ley competencia exclusiva del Estado, los salesianos siguen impartiendo formación profesional a través de su centro de inserción laboral. Gracias a una amplia red de contactos con las empresas locales, los centros salesianos de formación profesional son capaces de proporcionar a los estudiantes los conocimientos técnicos necesarios para entrar rápidamente en el mundo laboral, Además de las habilidades laborales, la estrella que guía a los jóvenes es la atención integral, por lo que hay muchas oportunidades de reunirse e intercambiar ideas. Las propias empresas que colaboran con los centros de formación afirman elegimos a los graduados de las escuelas profesionales salesianas no solo por sus habilidades, sino también por su visión del mundo. Asia Sur El mes de febrero fue una época de importantes encuentros en la región de Asia Sur, con varias inspectorías comprometidas en sus capítulos y lo hicieron con mucho entusiasmo. Capítulo Inspectorial de la Inspectoría de Gojati Del 7 al 12 de febrero se celebró el capítulo inspectorial número 21 de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora de Gojati, ING, moderado por primera vez en la historia de la inspectoría por un coadcutor salesiano, el señor Jovi Bani. Asistieron 66 miembros al capítulo y 8 observadores invitados. El arzobispo de Gojati Monseñor John Molakira y el arzobispo emérito el salesiano Monseñor Tomás Menamparampil también intervinieron en varios momentos. Al margen del capítulo se presentó la nueva Biblia en lengua azamesa, fruto de un largo esfuerzo ecuménico coordinado por el salesiano Lucose Cherubalel y destinado a fomentar el conocimiento de las escrituras entre los aproximadamente 30 millones de hablantes de esta lengua. 25 años de la Inspectoría de Nueva Delhi La Inspectoría Jesús Buen Pastor de India Nueva Delhi INN celebró el sábado 19 de febrero de 2022 la conclusión del año jubilar por el aniversario número 25 de su fundación de 1997 a 2022. La celebración se fijó especialmente al final del capítulo espectorial celebrado del 14 al 18 de febrero de 2022 y alcanzó su punto culminante con la solemne Eucaristía presidida por Monseñor Leopoldo Girelli nuncio apostólico en la India. Por otra parte el noveno capítulo inspectorial de Nueva Delhi INN presidido por el padre Davis John Menamparbel inspector de la INN y moderado por el padre Sajan George contó con la presencia de 52 capitulares además de Monseñor Anil Kuto arzobispo de Nueva Delhi y representante de la familia salesiana. Durante las reuniones se reflexionó sobre el tema ¿Qué salesianos para el día de hoy? y al margen de las actividades del capítulo se inauguró también el canal oficial de YouTube de la inspectoría INN Capítulo inspectorial de India Chennai La inspectoría salesiana de Santo Tomás Apóstol en Chennai INN comenzó su capítulo inspectorial el 22 de febrero en la Casa Inspectorial Don Bosco Con 116 miembros del capítulo el padre José Cochacúnel inspector de la INN declaró abierto el capítulo inspectorial con el padre Patirás Rayapan como regulador La celebración eucarística inaugural fue presidida por el arzobispo de Madras Milapor Monseñor George Anthony Sammy quien destacó Don Bosco nos ha transmitido un legado y una espiritualidad de acompañamiento que debemos vivir en nuestra misión con los jóvenes de hoy ¡Gracias! Europa Centro Norte En Europa Centro Norte sacudida por acontecimientos impensables los salesianos están al lado de los jóvenes y celebran la vida Eslovenia Capítulo Número 26 de los salesianos El capítulo inspectorial número 26 de la Inspectoría Santos Cirilo y Metodio de Eslovenia SLO con sede en Ljubljana tuvo lugar del 14 al 18 de febrero y se desarrolló en un espíritu de encuentro y de convivencia fraterna bajo la dirección del moderador el Padre Jure Bapnik Salesiano de Don Bosco Delegado Provincial de Pastoral Juvenil 28 miembros del capítulo renovaron el reglamento provincial y aplicaron las directrices para los próximos para los próximos tres años El inspector y presidente del capítulo el Padre Marco Koschnik Salesiano de Don Bosco dijo al final de la asamblea Avancemos con esperanza como Don Bosco con los jóvenes y para el Señor La misa La misa de clausura fue presidida por Monseñor Peter Stumpf Salesiano de Don Bosco obispo de Murska Sobotar quien durante su homilía subrayó la importancia de los salesianos en la iglesia El salesiano tiene una visión sana del mundo de la fe y de la iglesia En la dramática situación que vive Ucrania desde finales de febrero la presencia salesiana se ha caracterizado por su proximidad a los jóvenes y a toda la población necesitada de forma concreta actual y solidaria Los salesianos volvieron a Ucrania en 1990 después de que la primera presencia que se remontaba a la época del beato Felipe Rinaldi tercer sucesor de Don Bosco fuera cancelada por la sovietización del país Los hijos de Don Bosco están presentes en las diferentes grandes ciudades del país Kiev, Lid, Sitomir, Dnipro, Odessa así como también en Korostiv Premishlam y Birka su presencia está dividida en dos circunscripciones diferentes una dedicada a María Auxiliadora y perteneciente a la visitaduría de la Ucrania greco-católica con sede en Kiev y otra perteneciente a la inspectoría de San Jacinto de Polonia Cracovia que incluye a los religiosos de rito latino apoyados por la ayuda internacional que ha llegado con espíritu solidario desde literalmente todo el mundo salesiano incluso desde las inspectorías más pobres los salesianos de Ucrania permanecen cerca de la población hasta el último momento trabajando para acoger a la población necesitada en los refugios acompañando a las mujeres niños y huérfanos hacia las fronteras occidentales y ofreciendo apoyo espiritual y moral a todos tratando de ser los que dan esperanza a la población desilusionada Interamérica para la región Interamérica la principal noticia fue sin duda la presencia del rector mayor el padre Ángel Fernández Artime en este territorio Ecuador ejercicios espirituales para la región Interamérica del 4 al 10 de febrero los consejos inspectoriales de la región Interamérica se reunieron en Quinto Ecuador para participar en los ejercicios espirituales con el rector mayor padre Ángel Fernández Artime un total de 77 salesianos de 13 inspectorías además del rector mayor y el consejero regional padre Hugo Orozco se reunieron en el centro de espiritualidad y de convenciones San Patricio fue una experiencia inédita que según el propio rector mayor pretende acercar y animar a los consejos inspectoriales al décimo sucesor de Don Bosco especialmente en estos momentos en los que a causa de la pandemia la presencia y la cercanía valores profundamente salesianos se han visto tan afectados los ejercicios espirituales se centraron en el primer reto del sesenio 2020-2026 que se refiere a la identidad salesiana todo ello enmarcado en la perspectiva de San Francisco de Sales cuya espiritualidad está en el corazón del aguinaldo no para el 2022 no para el 2022 Ecuador visita de animación del rector mayor tras aterrizar en Quito el 4 de febrero el rector mayor visitó la inspectoría de Ecuador SU los días 10 y 11 de febrero inmediatamente después de los ejercicios espirituales con los inspectores y los consejos inspectoriales de la región el décimo sucesor de Don Bosco hizo sentir su cercanía a la familia salesiana de Ecuador participando en numerosos eventos al encontrarse con la familia salesiana local les dio un solo consejo que todos sean hombres y mujeres de bien que todos sean santos a los jóvenes del movimiento juvenil salesiano MJS les dijo el señor Jesús Don Bosco y los jóvenes que vendrán después de ustedes los necesitan y por eso los animó a ser discípulos misioneros finalmente durante el encuentro con los salesianos y los laicos de la inspectoría dijo como congregación no tenemos otro camino que el de la misión conjunta Colombia visita extraordinaria a la inspectoría a la inspectoría de medellín com el lunes 14 de febrero comenzó la visita extraordinaria que el padre miguel ángel garcía morcuende consejero general para la pastoral juvenil está realizando en la inspectoría salesiana san luis beltrán de colombia medellín el padre garcía morcuende está ahora ocupado reuniéndose con todas las comunidades los jóvenes y los colaboradores de cada una de las 18 comunidades salesianas de la inspectoría com que cubre los territorios occidentales de este bello país la visita extraordinaria durará un total de 11 semanas y a su término estará previsto el capítulo inspectorial 21 en el que se pondrán de manifiesto los retos y compromisos que la inspectoría deberá afrontar los próximos años república dominicana el premio de la juventud el 11 de febrero la comunidad salesiana de barahona celebró la segunda edición del premio provincial de la juventud en el paraninfo de la universidad autónoma de santo domingo en el campus de barahona se rindió homenaje a los jóvenes que se han distinguido en diversos ámbitos de servicio para el desarrollo del país en particular a los que han dejado una huella importante a través de sus profesiones el evento contó con la presencia del señor Rafael Félix ministro de la juventud monseñor andrés napoleón romero cárdenas obispo de barahona y el alcalde del municipio de barahona víctor fernández junto a las diversas autoridades y los jóvenes participantes en la velada Europa mediterránea recordar el pasado trabajar por el presente y mirar al futuro son realidades que se viven en la región mediterránea este mes de febrero miembros de los equipos de pastoral juvenil de las inspectorías salesianas de Europa se reunieron en Fátima Portugal del 8 al 11 de febrero para reflexionar y evaluar su trabajo en los distintos ámbitos educativos pastorales y compartir buenas prácticas en esta tarea animados por el consejero general para la pastoral juvenil el padre Miguel Ángel García Morcuende los delegados también revisaron cómo se están implementando a nivel práctico en las inspectorías los documentos sobre la pastoral juvenil y la familia y sobre las parroquias y santuarios encomendados a los salesianos por último también dialogaron sobre cómo potenciar la instrucción pastoral de los formadores salesianos cómo implementar el acompañamiento pastoral durante la formación inicial y cómo hacer efectiva la colaboración de los laicos en la formación pastoral y permanente de las comunidades Italia 100 años del oratorio Miguel Rúa el oratorio salesiano Miguel Rúa en Turín celebra este año su primer centenario en efecto fue en 1922 cuando Don Lunati abrió las puertas de este oratorio que pronto se convirtió en un lugar de culto y de juego que siempre ha acogido a numerosos niños hijos de tantos migrantes que han construido la realidad del barrio incluso hoy como hace 100 años el oratorio sigue estando lleno de muchos niños que forman parte de la gran comunidad Miguel Rúa entre las iniciativas previstas para celebrar el centenario después de la inauguración oficial están una colección de testimonios de visitantes pasados y presentes una exposición fotográfica y visitas en los próximos meses del rector mayor y su vicario Portugal Jornada Mundial de la Juventud Don Bosco XXIII En preparación de la Jornada Mundial de la Juventud del 2023 que tendrá lugar en Lisboa Portugal el movimiento juvenil salesiano ha instaurado la JMJ Don Bosco XXIII Esta es la organización responsable de la convocatoria y participación de los jóvenes de los distintos ambientes salesianos del mundo en la JMJ de Lisboa en 2023 La JMJ Don Bosco XXIII servirá también para acompañar todas las iniciativas actividades y momentos previstos específicamente para la JMJ vivida según el carisma de Don Bosco con un logo claramente identificable y una importante presencia en Internet y en redes sociales Y eso es todo por febrero queridos amigos de ANS News Video Síguenos para estar informado de las actividades salesianas como Don Bosco siempre al servicio de los jóvenes y con los jóvenes y con los jóvenes y con los jóvenes y con los jóvenes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!